Cuidar la imagen es realmente importante, no solamente cuidar la imagen para que todo el mundo te vea bien porque la verdad como te ven te tratan y se han hecho experimentos con respecto al tema hay personas que han ido a un restaurante, youtubers, que han ido a un restaurante vestidos de indigentes y los han votado, no los han querido dejar entrar y obviamente después han tenido sanciones y después esos mismos youtubers se han ido bien vestidos, arreglados y los han recibido como reyes lamentablemente es así, como te ven te tratan y sobre eso hablaremos también el día de hoy esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más porque Nacho Casano, por más que en este canal le comenzamos a aconsejar de que el perro no se cague dentro de su cama ay pobrecito de que se trate de vestirse bien, de que se afeite, que no se pedorree y que se vea como una persona decente parece que eso le vale madre quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse obviamente a mi canal accionando la campanita igual acá nosotros seguimos en tratamiento nosotros seguimos tomando nuestras pastillas anticonceptivas jajajajajaja ay dios mío, a mi se me curna cada cosa pero bueno es parte de entretener al público entonces nosotros venimos a decir lo que otros cagan en el programa y seguimos acá nosotros tomando nuestra rica agua de canela le digo al público no quieres bajar de peso yo he bajado un poco ya quiere bajar de peso agua de canela con kiong En este caso jengibre 15 días Descansas una semana Lo vuelves a tomar después de 15 días Y obviamente hay que tener cuidado si sufres del hígado Hay que echarle poco queón En este caso más canela que queón Así que por ese lado público que le puedo decir La receta se encuentra en el canal Y este verano que se asoma aquí en el Perú Vamos a estar bien fitness y calatos en la playa A cuanto a usted le gusta el mar En el mar la vida es más sabrosa En el mar todo me gusta más Y a mi me encanta estar en la playa Porque mi familia gracias a Dios Tiene casita de playa Y entonces me voy por allí a pasear También quiero decir al público Obviamente que su comentario importa No solamente su comentario Sino también importa su like Así que por ese lado público Muchísimas gracias Cualquier donativo que tú quieras hacer A este servidor con mucho cariño Lo voy a recibir Lo puedes hacer con mi Paypal Que se encuentra dentro de la descripción del programa O dentro también de los comentarios El día de hoy empezamos el programa Para hablar las declaraciones que ha dicho Nacho Casano Y a veces ¿Saben qué? Yo lo comienzo a criticar aquí en el programa Porque es bien cara de jeve Y no solamente él Hay varios que son bien cara de jeve Hay que conchudos que son Y después cuando uno lo comienza a criticar Sus fans de ellos vienen al programa y dicen Qué barbaridad Estás enamorado de Nacho Casano Ay Dios santo Que es falta de criterio Y de cacer mental O te dicen de repente No tienes otra cosa que hablar Que te estás colgando de la fama de ellos Si ellos salen a hacer el escándalo Los otros venimos a decirlo Cuando nos da la gana Ay Dios Bien consecuente Se escribe en cada estupidez Pero en fin Es solo hater Porque le canta Le encanta el clic Cochinadas Pero a nosotros No respondemos Nosotros bloqueamos En el programa Pierden su saliva No le respondemos Solamente respondemos A nuestras hermosas seguidoras Nuestras yusas y chasquis Que están allí Que siempre son inteligentes Porque este programa Es para gente inteligente Nacho Casano Estaba en una esquina Según las imágenes que yo vi Rascándose el brazo Como si fuera un perro sarmoso Si Como si tuviera caracha Prácticamente De repente Como obra del Espíritu Santo Aparecieron un mar de periodistas Y él actuó allí Como que Como si no los hubiera visto O sea todo el mundo Una cámara de periodistas Es de este tamaño ¿No? Él pensó que habían ido Con una lupa Así A entrevistarlo No Era un mar de periodistas Y todo de cadenas internacionales Que son conocidas Se aparecieron Para entrevistarlo Y seguramente Digo yo desde aquí Él ya sabía Que iba a pasar eso Y le dijo Vamos a hacer como Que si me sorprendieron Que si me sorprendieron en la calle Que mal actor Realmente es Ahora entendemos Por qué motivo Tú no has tenido un protagónico Desde hace más de seis años Porque como actor Prácticamente te mueres de hambre Entonces Nosotros le vimos una cara Así como que Se hubiera sido Sorprendido Por la prensa ¿No? Y pues Que te digo Cuando eres buen actor A un buen actor No se googlea Un buen actor Brilla Con luz propia Y si en ese momento Tú estás brillando Es a raíz Pues De tu participación En la casa De los arrapastrosos Pero es un brillo Medio fúnebre ¿No? Es un brillo Medio nublado Una fama Que particularmente Yo creo que Ninguna persona Que realmente ama Este tipo de cosas Le gustaría tener ¿Cuál? De pedorro De cochino De sucio De manipulador De dictador Y si tú te das cuenta Es bien fácil de darse cuenta Porque todos los programas Que hemos hecho Hemos hablado con respecto al tema Y le hemos atinado En cambio de Cervoni Por ejemplo Habremos hablado un par de cosas de él Que también me parece Otro fresco Conchudo manipulador Que está mintiendo En algunas cosas Y eso es otro tema Pero en fin Pero No le hablamos No le dedicamos tanto programa ¿Y sabes por qué? Porque creo yo Que es más decente que tú Y se vende mejor que tú Y siempre sale bien tiza ¿También? Ay Así deberías aprender Deberías adquirir un poco de Cervoni Para que de esa manera Pues No andes en las fachas Que estás andando Yo creo que este sí Es un verdadero Sarrapastroso Así Así Porque recuerden que yo le puse A la gente que estuvo en la casa La casa de los sarrapastrosos Y bien merecido Se tiene ese calificativo Que yo coloqué dentro de este programa Y que aquí nosotros Nunca nos equivocamos Es bien raro Que nosotros Nos terminemos equivocando Los periodistas Se le acercaron Para hablar sobre el rumor Que supuestamente Había Con respecto al tema De Laura Bosso ¿Cuál es el rumor? Que él Pues Quien sabe La Podría demandar Motivos y razones Circunstancias Ay Ay No En ese caso Tendría que demandar a dos Porque hay dos Que hablaron de él En algún momento Dentro de la historia De la casa Entonces ¿Cuál es el motivo De una posible demanda? Lo que dijo Laura Bosso Que supuestamente Él se encamaba Con todos los productores Especulando un poco Yo también aquí en el programa Hasta de 70 años de edad Con tal de obtener Un papel Dentro de una telenovela Y los periodistas Obviamente Le preguntaron Si él quería Iba a demandar o no Entonces yo me puse A especular aquí un poco Y digo pues Hay que ser bien cara Deje bien conchudo Bien conchudito De pretender demandar A raíz de un comentario Que no fue confirmado Hay que decir algo Al público Que tienen que entender Cualquier persona Sobre la faz de la tierra Cualquier persona Te puede denunciar Cualquier persona Te puede demandar Pero de allí A que proceda O de allí A que ganes Hay un mar de distancia Entonces hay personas Que por ejemplo Le dicen una serie de cosas ¿No? Pero no confirman ¿Por qué creen Que nosotros acá Nosotros decimos Supuestamente Alegadamente Quien sabe Dicen por allí Las malas lenguas Y confirmar ¿Por qué creen Que decimos eso? Porque obviamente De esa manera Nosotros no estamos Confirmando nada Por más verdad que sea Yo particularmente No confirmo nada Por más verdad que sea Por más que El agraviado Salga a decir su verdad Yo digo Dice No sé Si será cierto Así como que le pongo En duda también Entonces Hay un mar de distancia Y recordemos Que Laura Bosso No confirmó Nada Al igual que Ser Bonnie Ellos especularon Lo que supuestamente Se rumoreaba Si él va a hacer Una demanda Obviamente Va a entrar La demanda Entonces van a Comenzar a investigar ¿Cuál es su delito? ¿Cuáles son los videos? ¿Qué cosa es lo que dijo Laura? A ver Ay dice que tú eres Una pobre malica Que te gusta Que te volteen Y te torten Y que con eso Tú pagas básicamente Pues los papeles Que estás haciendo A televisión Ay pero tienes una cara Que parece que sí Le van a decir En el poder judicial Le va a decir el fiscal Ay Dios santo Parece Tú no eres el que Le está estafando La gadiera Navarro Ay porque tienes Una cara mamachita Le van a decir Al pobrecito Pero en fin Cuestión que Cuando vean los videos Y vean que no confirma Señor disculpe Se está perdiendo Plata a tiempo aquí Y eso es dinero Entonces Y como tú necesitas Bastante Según parece Porque el perro Hace la caca En tu cama Y deberías cambiarse Tapete Y todo lo demás Pues mejor Llévate tu papelito Querido Entonces la demanda No va a proceder ¿Por qué los periodistas Van a preguntarle Estupideces? ¿Por qué? A ver Conteste ¿Será porque realmente También es otro estúpido? No hay que hacerle Perder el tiempo Al poder judicial Hay tantas Cosas importantes Dentro de la vida Como para ir a hacer Perder el tiempo Y consumir horas Hombre Ay hello baby Ay que manía La gente Hacerle perder el tiempo Hay cosas en el mundo Que pasan realmente graves Como por ejemplo Pues El maltrato A los animales Por ejemplo Hombres que asesinan A otros Rateros que te roban Y encima te matan Y un sinfín de cosas ¿No? Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Además Nosotros hemos visto Que prácticamente Él vive en su casa Como un indigente Entonces Demandar El dinero ¿De dónde va a sacar? Si no tiene No tiene Ni siquiera Para pagarle A un profesor De perritos ¿No? A un Un hombre Que domestica Animales Para que le enseñe Al perro Que no se hace La caca En la cama Entonces ¿De dónde va a sacar El pobre hombre? Para hacer una demanda ¿No? Va a la casa De la areposa Se mete allí Y no paga Ni un centavo No le puede comprar Ni un perro A Uyela A Uyela A Uyela A la bebé de ella Entonces Desde ahí Comencemos a dar Conclusiones Este no va a hacer nada ¿No? Ahora ¿Qué fue lo que dijo él? Según lo que Él dice Que sus ex amigos Porque metió A varios sacos A varios dentro del saco No solamente estaba Laura Bozzo Sino también Lo metió a Cervoni A lucha A la lucha O lo que sea Pero eso es lo que dice Cervoni Y dice Que La vida Le va a dar Lo que ellos realmente merecen ¡Ay! ¡Qué ataque más gratuito! ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Cómo puede ser posible? Claro Laura Bozzo es millonaria ¡Ja, ja, ja, ja! Laura Bozzo es millonaria Y Laura Bozzo Tiene la fama Que tú tanto deseas Porque realmente Pues en su momento Porque ahora ya perdió Credibilidad Tiene hija Talento Entonces la vida Le ha dado realmente Lo que Sí merece Tiene mucha razón ¿No? Ahora No solamente eso Como él se cree En Nostradamus ¡Ay! Te cuento Él se cree en Nostradamus Él cree que puede ver el futuro Y todo lo demás Así que él estaba con los deseos A sus enemigos Él dice Él dice que le desea A todos ellos Lo que ellos Le desean a él Multiplicados Por cien mil veces Ni siquiera dijo uno Dijo cien mil ¡Ay! ¡Qué desgraciado! ¿Cómo puede ser posible Que digas eso? Te falta de humanidad De amor a Cristo En tu corazón Y ahora entendemos todo ¿Por qué motivo Comenzaste a recitar La poesía Satánica Esa que dijiste El día de la gran final Y al final Este Ante las cámaras de televisión Lo que pretendió hacer Es hacerse la víctima Dentro de eso Los periodistas Son tan suspicaces ¡Ay! Me encanta Cuando hacen preguntas Y que me deciden El público Le comenzaron a preguntar De una posible demanda De Ivón Montero Aquella mujer Que fue prácticamente Mansichata Yumichata Dentro de la casa Sí Y el otro Ni corto Ni perezoso Amenaza A Ivón Montero Sí La amenaza Dando a entender Que si ella Lo demanda Él reaccionará A raíz de la demanda Que ella Le podría hacer Dando a entender Que Ivón Montero No tiene pruebas Y que haga Lo que quiera Y saben una cosa Mi querido público Yo creo que Ivón Montero Debería realmente Demandarlo Porque nosotros Y creo que todos En general Porque yo vi El 24-7 Y yo no sé Si ustedes lo vieron Nosotros vimos En el En el programa De Telemundo En el 24-7 Como este Sinvergüenza La humilló Ultrajó Indirectamente A esta mujer Pisoteó su cabeza E hizo con ella Lo que le dio La gana O sea Defínete Porque aquí Tú juegas Con las palabras Para mentes débiles Por supuesto Entonces Tienes que definirte Realmente Lo que vas a decir Porque no puedes Estar como Elaminados A mí No me vengas Con estupidez Por mi coeficiente Intelectual Es de tal Número De 160 Sobre no sé Cuánto Y a mí No me vengas Encantuzar Hasta ahora Yo no veo Que sabes Que papito Anda al grano Ok No hables Estupidez y media Y comienza A decir Como hombre Lo que Lo que hiciste Entonces ¿Qué fue Lo que él Dice? No Él dice Lo siguiente Manifiesta Que los Los videos Que supuestamente Nosotros vimos Fueron editados Dando A entender Que pues Lo que nos mostró Telemundo Es una gran mentira Entonces yo creo Que y no es la primera vez Que lo dice Ya van varias veces Y yo creo que Telemundo debería Tomar acciones Aquí Acciones Para comenzar A demandarlo Decirle bueno Y Telemundo Debería darle Los videos Al público Por medio De sus canales Oficiales Tanto en Instagram Facebook Y también En el mismo En la misma Página de la casa De los famosos De Facebook Ahí debería Darnos Estos son los videos Originales Así tal cual Para taparle El hocico A este Recordemos una cosa Él dice No Que saque los videos Que ni yo los tengo Dice Total Hay que entender Un poco Las cosas Porque la vez pasada Cuando él estuvo En una entrevista Con una Pati Limón Una youtuber Él bien claro Dijo Que ella Debería averiguar Más Y la ninguneó Y ya se dejó Ningunear Al igual que ninguneó A Gustavo Adolfo Infante Y dijo que Ella debería averiguar Y que no debería De guiarse Por los videos Editados Pero más Después de haber Dicho eso Él más adelante Dice que ella Debió haber visto El 24-7 Que ahí estaban Los videos completos Entonces Defínete O los videos O los videos Fueron editados En el 24-7 También O fueron Editados El día De la gala Porque Dios Primero habló De la gala Que habían sido Es que obvio Pues en la gala Los videos Son editados Porque el tiempo De dos horas Queda muy corto Para mostrar Algo que pasó Dentro de 24 horas Entonces Yo creo que Este juega Con la mente De los demás Y lamentablemente Los periodistas No se dan cuenta Y no se ponen A analizar Las palabras de él Entonces Dices una cosa Y después Terminas diciendo Otra Entonces Yo pienso Que si los videos Realmente Fueron editados Él debería Demandar A Telemundo Si Claro Debería Demandar A Telemundo Porque en este caso Telemundo Le arruinó La vida Y como te la arruinó Así Como ahorita Mira ve Que salimos a criticarte Como no das la gana Y si comienzas a ver Todos los videos Te va a dar un paro cardíaco Y lo más probable Que te entres en depresión Y no quieras barrer La posibilidad En la cual vives Porque él se queja Y dice Ahí hablas de mí Dicen de mí Claro Por supuesto De acuerdo a tus actos Y a tus comentarios Querido Aquí nosotros No le rendimos Pleitesía a nadie Y menos A seres como tú Dentro de la historia Para ir terminando El episodio De Rodolfo del Prado Como es La versión de él Habló prácticamente De la igualdad de género Sí Habló de la igualdad de género Y al hablar de la igualdad de género Es que El hombre Decía él No le puede decir de cosas A la mujer Y la mujer Si le puede decir de cosas Al hombre Solamente Por el simple hecho De que es mujer Y acá lo hemos dicho Muchas veces La igualdad de género Te da la posibilidad De que tú le digas A una mujer Todo lo que te está diciendo De acuerdo A lo que A lo que plasma Porque obviamente Somos iguales No hay más Y no hay menos Así de fácil Pero para decir algo Con respecto al honor De una persona Tú tienes que tener pruebas Y si tienes pruebas Sales y dices Lo que tienes que decir Pero si no las tienes ¿Cómo las dices? Y aparentemente Según lo que nosotros Hemos visto Tú confirmaste Que ella se dedicaba A la oficia Más antiguo del mundo Según los videos Que yo vi Y según los comentarios De todos los youtubers O sea No podemos equivocar Unos Pero todos Allí hay algo Misterioso Todos estamos Partializados Con Telemundo Telemundo Nos ha pagado A todos Para mentir Si bien es cierto Que una mujer No puede abusar De su condición Para hacer con un hombre Lo que se le dé la gana Y obviamente Tiene que recibir Exactamente la misma reacción Pero donde están Las pruebas De las cosas Que dijiste Que raro Es toda esta situación ¿No? Pero Me pregunto ¿Por qué Ivón Montero No demanda Para callarle la boca A este hombre? Y no solo eso Sino que Telemundo También lo demande A él Por lo que Él está diciendo Por difamarlos Prácticamente ¿No? Entonces Está dejando mal A Telemundo Ivón Montero Está quedando Muy mal Ella Debería Demandarlo A él Ese es mi punto De vista Ella debería Hacer eso Pero no lo hace ¿Por qué? ¿Acaso es Cierto Lo que él rumorea? Pero tiene que tener pruebas Igual Si es cierto Es tu vida privada No hay que meterse Entonces A él Ahora sale a hacerse la víctima Qué decepción Para algunas personas Porque yo siempre sabía Que era un patán Pero para los que Consideraban que era inteligente Qué decepcionadas Deben de sentirse Al enterarse Que no lo es Y que le encanta Manipular al público Enredando Enredando Sus palabras Para las mentes Débiles Con mucha escasez De cerebro Pero al fin y al cabo En el mundo Hay de todo No todos nacimos Para ser líderes Obviamente Algunos nacieron Solamente para ser Corderos llevados Al matadero Y otros Sí nacieron Para ser líderes Y ser súper inteligentes Como el público Que me ve Y que obviamente Analizan lo que yo Estoy analizando Para terminar El episodio De Rodolfo Del Prado El hijo del rey Sin censura Qué opinas Es la pregunta Del millón de dólares Deja tu comentario Aquí Te mando un beso Disfruta Mi vida Mi amor Mi nustra Y mi chasqui Disfruta La madre De la vida Te mando un beso Te quiero Nos vemos Bye-bye 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 Bye-bye